que enfrentar una potencia como Venezuela en materia militar hubo un tipo de amenaza sin haber tirado la bomba pero soltaron los tanques adicionales de un presidente y legítimamente o lo que tú quieras usted es un ladrón, le dijo, Maduro Abinader que este gobierno es más corrupto que el de Danilo porque los americanos presionan y a mí me luce que el presidente Luis Abinader con respeto que merece tiene los pantalones bajados hasta los tobillos el presidente se enoja y admite la embajada rusa en la República Dominicana ¿tú sabes por qué digo esto? porque él obra con violencia él no tiene experiencia alguna es la presión que le están metiendo los norteamericanos nosotros tenemos que entender que todas las situaciones que se han provocado entre el conflicto de los haitianos y los dominicanos ha sido provocado parece que Blinken en esa reunión que es cerrada de cuatro personas le dijo la verdad de lo que hay que hacer que el presidente no domina y el equipo que está alrededor de él tampoco domina ni siquiera la historia dominicana temas de estado al más alto nivel con la presencia, la voz del general Percival como ya es habitual cada vez que está acá en el set de Impolíticamente Correcto en los últimos días general hemos visto como Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro han tomado en su boca el nombre de Luis Abinader lo último que dijo Maduro fue que el presidente Luis Abinader no se puede hacer el que no sabía porque según él bastantes veces bastantes veces que ellos conversaron pero por el otro lado Diosdado Cabello le dice al presidente Luis Abinader que se vea en el espejo de Juan Orlando Hernández el expresidente de Honduras hasta hace poco aupado por el propio Estados Unidos pero más adelante condenado a 45 años por un tema que tiene que ver directamente con el mundo de las sustancias las sustancias ilícitas ahora bien en República Dominicana ya digamos en el patio puede este dime y direte de alguna manera convertirse en un elemento a capitalizar por parte de la oposición mira la oposición no tiene que capitalizar nada el presidente Luis Abinader es para mí un neófito en materia de derecho internacional y ha cometido errores garrafales uno detrás de otro para quienes lo asesoran quienes son los que le dan el visto bueno lo que él tiene que decir yo no lo conozco y para mí son mediocres porque enfrentar una potencia como Venezuela en materia militar con el mejor equipo que tiene hoy en día América Latina completa yo creo que es un pleito que no se puede echar además de esto el petróleo que tiene cuando yo vi al segundo hombre de ese régimen yo dado cabello hablando de esa forma te espero en la bajadita esa fue la palabra ustedes no tienen petróleo nosotros ¿de quién no abastecemos de petróleo? bueno ya no es de Venezuela hace tiempo que no le compramos un barril a Venezuela porque el país como tal o sea Venezuela ha perdido la capacidad de garantizar la producción de petróleo al mercado internacional es una pero la segunda las instancias que hay desde Texas a República de Cabo Dominicana para caer el petróleo y llevarlo aquí en estos conflictos que se avecinan que están a la puerta de la esquina de una guerra quizás hasta nuclear porque todas las armas que se están usando ahora en esta guerra y todos los países involucrados ahora tenemos a Norcorea involucrado y un presidente que sin saber lo que es la guerra que no conoce eso se lanzó al vacío hace como un año apoyando a Ucrania señor que nosotros tenemos que ver con Ucrania y de Tajo viene y se mete con Venezuela Venezuela a Neuri y dominicanos está a cuántos kilómetros de aquí kilómetros no millas náuticas porque no te voy a hablar como piloto usted es piloto si pero es bueno que la gente sepa que usted está hablando con conocimiento de causa de causa y los equipos que tienen con esta situación de enfrentamiento hubo una vez aquí un enfrentamiento que se llamó que Fidel Castro hizo una operación que se llamó operación pico por retenimiento repito el retenimiento de un barco capitán Teo se llamaba que los militares retrógrados de ese entonces de Balaguer retuvieron ese barco que venía de Angola eso conllevó a una operación militar que vinieron dos escuadrillas de aviones una escuadrilla tiene cuatro aviones MiG-21 y pasaron por por Puerto Plata y emitieron un ultimátum que tenían que entrar entregar ese barco a las ocho de la mañana del otro día esto conllevó un espasmo dentro de los organismos militares y también del estado de Balaguer y militarmente soltaron o sea un tipo de amenaza sin haber tirado la bomba pero soltaron los tanques adicionales de combustible en Puerto Plata todavía son retenidos varios tanques de eso en la en el Ministerio de Defensa y yo pregunto a Luis usted sabe el equipo que tienen los hoy los venezolanos bueno pero general es que nadie está contando y entiendo que eso no va a pasar que se va a dar un enfrentamiento militar entre Venezuela y República Dominicana oye la voz de lo que se está diciendo de un presidente y legítimamente o lo que tú quieras usted es un ladrón le dijo Maduro a Binader reteniendo lo mismo que están diciendo los políticos aquí en el patio que este gobierno es más corrupto que el de Danilo eso lo dicen no lo digo yo ahora yo sostengo que este gobierno no se ha sabido manejar en política exterior y también en el derecho internacional retener un avión por la razón a que sea no cometió ningún delito el avión no se trajo sustancias controladas aquí había un contrato todos esos aviones tienen una compañía te estoy hablando como piloto esa compañía tiene un seguro ningún presidente Maduro va a tener un avión a nombre de él porque puede pasar un accidente en cualquier ciudad y lo pueden acusar a él o demandarlo demandan a la compañía entonces ¿por qué usted entregó ese avión? señor presidente pero lo entregó general por una exigencia de Estados Unidos de Norteamérica los jefes del mundo sí así no pero yo te voy a decir por ahora yo te voy a decir la demanda que viene sobre la República Dominicana y el rebote no lo va a coger la República Dominicana sí lo va a coger la República Dominicana porque esa demanda viene eso viene claro ahora yo te pregunto a ti ¿por qué usted presidente entregó ese avión? ¿no le quedaba de otra? no lo que le están diciendo usted tiene que apoyar a Ucrania porque los americanos presionan y a mí me anuncia que el presidente Luis Abinader con respeto que merece tiene los pantalones bajados hasta los tobillos ha doblado sus cervices y ha untado grasa en la parte más oscura del cuerpo entregándole todo y todo lo que hacen los gringos lógicamente porque lo que dice Dado Cabello que él tiene le va a pasar lo mismo que el presidente de Honduras repito ¿qué tiene el presidente de Honduras? el presidente de Honduras ¿a dónde? una acusación una cárcel estadounidense en Estados Unidos vinculado al narcotráfico de sustancias ilícitas se ha lavado sí pero vamos a analizar no espérate 8 mil billones nada más y todo lo que ha pasado aquí recientemente en la República Dominicana con todo este lavado diputado preso por del PRM diputados que han hablado allá le están haciendo presión al presidente porque yo tengo entendido y te voy a dar los datos una premisa aquí una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre lote de lotería y don de dominicano es decir lotería dominicana está bacano eso tú no te sabía eso lotedón es tan dominicano como el merengue lotedón es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo ay 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 hasta hambre me dio Dios mío me haga eso amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana qué lindo suena puede que sepas muchas cosas de lotedón pero sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario bien de cuatro póngame un agarre 4 por favor anote 4-4 4-8 4-9 0-4 4-5 dominicano cuando vino Tony Blinken aquí Anthony Blinken eh Anthony Blinken se reunieron en unas en un salón que tiene el Palacio Nacional que es el Mético habían cuatro personas ahí Abinader Tony Blinken una secretaria que se llama Patricia no voy a decir el apellido y esa persona ¿qué se habló ahí? ¿por qué se paró y salió? inmediatamente al otro día el presidente se enoja y admite la embajada rusa en la República Dominicana digo eso estaba de hace un año aproximadamente que los rusos querían poner una embajada aquí ¿por qué lo hizo? ajá se enojó por la entrevista ¿qué le dijo? esa 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 embajada de la República Dominicana tiene gocorí como tiene problemas internos y el enojo de los norteamericanos pero ok pero general pero espérese espérese porque voy rápido vamos a poner las cosas en orden de cara a la audiencia usted lo que está diciendo con esto último que es una primicia y que de hecho y discúlpeme en general pero desdice lo que dijo justo antes de eso porque justo antes de esto que usted acaba de decir usted dijo que el presidente Luis Abinader ha sido o fue genoflexo hasta la médula con los gringos pero me acaba de decir a mí que la reunión con Blinken con el secretario de Estado fue tan fue tan amarga para Luis que él salió de ahí enojado y como respuesta a Estados Unidos dándose a respetar aprobó la solicitud de embajada rusa en República Dominicana esa acción general no se corresponde con un hombre de actitud genoflexa ante Estados Unidos ¿tú sabes por qué digo esto? porque él obra con violencia él no tiene experiencia alguna acuérdate cuando dio el manotazo con los haitianos es la presión que le están metiendo los norteamericanos y que los dominicanos estamos sufriendo con apertura ¿tú crees que son 6 millones de haitianos que están aquí y que son 15 millones los que tienen ellos allá yo le digo al pueblo dominicano que sobrepasa 25 millones los haitianos a nivel de la isla pero nadie te va a decir eso porque yo te doy y te traigo lo tengo y te lo pongo sobre la mesa el censo que se hizo en 1920 con la primera ocupación haitiana en el 15 Haití ¿qué pasó durante esa ocupación entera? ¿qué ha pasado en todo ese trayecto? el único presidente norteamericano que ha visitado repito dominicano a la isla entera fue en Haití Roosevelt no vino nunca a la república dominicana ellos tienen una consideración no solamente de ellos también también de Venezuela la primera depende del año porque general recuerde que Teddy Roosevelt que fue vicepresidente de William McKinley él completó el gobierno de McKinley que fue asesinado en el 1901 luego se reeligió y entregó el poder en el 1908 y quien después fue William H. Taft y después fue Woodrow Wilson si fue esa visita en 1915 entonces el presidente que vino fue Woodrow Wilson no no fue no perdón el año fue la visita dígame el año la visita de quién del presidente norteamericano que usted citó no no fue cuando Teddy Roosevelt bueno pues si fue Teddy Roosevelt fue entonces antes de 1908 lógico lógico ok estoy hablando con datos entonces preciso y conciso nosotros tenemos que entender que todas las situaciones que se han provocado entre el conflicto de los haitianos y los dominicanos ha sido provocado por el mal manejo ahí está el manejo del canal que el canciller aprobó eso y después se echaron para atrás y quedaron en un flexo ante el mundo porque la política exterior dominicana se ha manejado de una forma brutal incluyendo el canciller el canciller tiene dos retaranes en Washington DC dos estoy dando datos en esto en Washington DC en esto todos los políticos de Washington DC todos senadores van a cenar a ese habla muchísimo por eso ya han dado ganancia de caso a de ponerlo en esa posición y nosotros hemos cometido errores de poner gente que no conoce la política exterior que es por enllavismo mire el caso de Farida Raful que sabe mire el disgusto que hay en la policía nacional o Farida tribando en jefa y ahí hay una mafia de generales que todo esas son cinco millones cinco mil millones que para una reforma se van a hacer y que hay generales ahí que son civiles algunos retirados pero también algunos activos que tienen empresas que quieren parte del botín que negocian ropa militares todo esto envuelve todo esta mafia por dumbre que existe en nuestro país la opician los partidos políticos todos siguen siguen yo ninguno porque la mafia de la cosa nuestra todos los presidentes de este país incluyendo danilo lo único que tenía que decir a vinader mire yo no hice ese tratado de una deuda de 350 millones de dólares eso fue el presidente saliente y ya por no decirle que no que usted miente nosotros no hemos tomado en préstito a ustedes porque no conoce lo que hay en el estado y le dijo y le reputó mire usted no deben esto y le enseñó los papeles eso fue con danilo pero el presidente no sabía tenemos un presidente carente de información de un presidente que obra como un niño pop y rico con rabieta una rabieta de niño cada rato entonces lógicamente usted dice que yo me contradigo yo no me contradigo yo estoy diciendo lo que él hizo con cránea dos veces y fue ahora y visitó cránea porque usted se está metiendo porque usted está demasiado lejos es un lío que la república dominicana no tiene que ver nada con esto entonces rompe el vaso y dice no nosotros vamos a estar porque por una rabieta que parece que blinquen en esa reunión que es cerrada de cuatro personas le dijo la verdad de lo que hay que hacer y todo esto este año mira nosotros hemos mandado por todo el país y voy a decir aquí al pueblo dominicano que me permitan decir no hay forma que uno de los primeros hombres que habló aquí que había una fusión de la isla en este país fue Rafael Percival que dijo eso uno de los primeros detrás de mí vino José Luis de Parabel que tiene más conocimiento que yo y todos los días está en los medios pero el primero que lo dijo fui yo y me voy a atrever a decir algo más todo lo que ha sido provocado inclusive en el 2010 con el temblor de tierra de Haití fue provocado y hay forma de provocar ahí están los hard tú sabes lo que es eso no hola he escuchado sobre eso ah esto he escuchado entonces yo te voy a decir esto va más lejos no hay forma el proceso de nosotros limpiar el país de nuevo para sacar a esa gente aproximadamente yo lo calculo de 6 millones de habitantes eso no podemos hacerlo ya no hay forma repito dominicano no con un gobierno pelele entreguista como ha sido estos últimos tres gobiernos que nosotros hemos tenido y como que son las mafias adineradas por los empresarios dominicanos no se puede retener hoy en día con un gobierno duro para nosotros recuperar nuestro país que está perdido completamente nosotros no han dado casi el país completo y por donde quieran no en Francia ni ni Cozobo allá en en Butacana en todos los sitios en las montañas del país mira tenemos empresarios en la construcción tenemos en la agricultura y tenemos también oye manejando taxis dentro de nuestro país hoy en día y yo te pregunto y le pregunto al pueblo dominicano y tienen documentos haitianos son validados pero no vamos a hablar de los hospitales como siempre se grime que la parturienda no, 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 no vámonos a la escuela que es donde nace la familia miren esa escuela Nery oye hoy en día ¿cómo es posible que niños dominicanos no tengan inscritos en una escuela y que el secretario general el ministro de educación no no haga nada pero eso no es de él eso es de Luis Abinader que aprobó que ha aprovechado toda la invasión pacífica que nosotros hemos tenido solamente nos falta repito solamente nos falta que digan que sí que ya hay una fusión y la fusión yo la vengo enunciando repito hace más 2010 me recuerdo yo cuando pasó el temblor yo estaba en una universidad dando clases cuando pasó ese temblor bueno pero vamos a ver tratando cabos en todo lo que todo lo que usted ha planteado y la cantidad que usted da de de vecinos en República Dominicana oiga este ejercicio que voy a hacer usted apoya a Roques Payá ¿correcto? sí señor y me afirmo me atrevo a decir a Nery que en estos últimos 60 años no es ningún presidente del país no es ningún político del país que ha tomado la decisión y ha dicho las cosas que han dicho ni siquiera Balaguer ni siquiera Juan Botti ni siquiera Maluta ni Salvador Reblanco ni Hipólito ni estos tres últimos que nosotros hemos tenido ha dicho y ha llamado las cosas con su nombre como lo ha dicho Roques Payá de lo que hay que hacer en este país la que usted quiera si Roques Payá llega a ser presidente resuelve ese tema de esos 6 millones de haitianos que usted dice que ya es imposible yo te puedo asegurar algo yo le doy a Roques Payá sin yo estar involucrado en eso yo no sé dónde me va a utilizar pero yo comparto con él todo la idea de todo me lo dice a mí muchas informaciones que yo no puedo poder decir aquí en 6 meses nosotros interesamos este país no a nivel de los haitianos solamente el problema no es haitiano el problema interno dominicano de los empresarios que tienen esa mafia que están aquí en nuestro país de estos políticos tramposos traidores que han entregado esta patria ahí es que está el problema porque son ellos los políticos ah no que son los empresarios hermanos si son los empresarios que le dan cuarto y eligen los presidentes de este país que ya se están cuadrando cuál va a ser en el 28 mira esa reforma constitucional que el presidente quiere decir general usted usted está activo no yo estoy perteneco a la reserva un plumazo del presidente estoy activo con un plumazo y puede ser ministro de defensa no yo no sé porque yo no sé lo que quiere Roque ahora el puesto que me va a poner yo voy a respetar este país tú lo puestas seguro que este país va a tener que poner clara la cosa le ponen cuatro millones de dólares en la mano para que deje pasar un número X de haitianos ¿qué usted hace? ¿tú quieres que te diga? dígame pero no hoy en día yo tengo un sueldo lastimoso repito lastimoso yo no tengo tierra yo no me he robado tierra que todos los militares tienen yo no juego gol para tú inscribirte en un en capo de gol contra el club de eso tú tienes que pagar muchos millones para inscribirte solamente yo nunca he jugado gol ni quiero jugar gol entonces un cañonazo de un cuatro millones mira yo tengo pagado ya todo lo que yo he hecho en mi vida la gente sabe que Rafael Percival no es rico de cuna ni quiero dinero yo quiero comer y que mi familia puedan comer los otros y mira Roque es un ejemplo tiene dinero y yo quiero que tú veas cuando nosotros salimos se lo voy a decir al pueblo dominicano nosotros no vamos a retargar estaban en Puerto Plata ¿sabes qué comimos nosotros? Plato del día y yo me siento orgulloso de tener un presidente así Plato del día en una fonda como guardia y está denunciando y ha denunciado lo que Balaguer no se atrevió a denunciar lo que Bosch no hizo pero le dieron un golpe de estado entonces yo considero que esta situación por ejemplo de Venezuela que no se la tomen a la ligera porque esos tipos que están allá ya a los cabellos y Maduro pueden hacer un escándalo si tú vas a comprar un avión de esos Sukhoi 34 que vengan aquí que les toma 20 minutos para llegar aquí que tienen un techo casi de 39.000 pies tú lo vas a comprar con los con los tucanos un día cualquiera que nos soplen que nomás entren a la ciudad soplando que rompan todos los vidrios esos aviones son rusos rusos Sukhoi 34 oye pasen por aquí rompan toda la vidriera de todos los apartamentos y todos los óyeme eso lo hicieron unos gringos aquí una vez ya antes de después de la muerte de Trujillo vinieron a un avioncito a 4 que fue que pasaron por ahí y rompieron todos los vidrios del malecón y todo eso y eso si lo hacen lo mismo que hicieron los cubanos es Puerto Plata ya con eso es un mensaje que están mandando por eso que yo digo que el presidente de esta tendencia que ellos lo van a hacer la información que tengo es que lo van a hacer se la estoy dando se la estoy poniendo protea esos avioncitos que compramos no lo dejen en la fuerza aérea ahí repito para que no digan que no se lo dije no lo dejen en la fuerza aérea son creo que son 12 sáquenlo y repártanlo general es que un ataque militar a la República Dominicana es que no es un ataque sería una estupidez de Venezuela es que no es un ataque Fidel Castro no atacó Fidel Castro le mandó un mensaje al gobierno de Balaguer entrega el barco ¿y cómo usted sabe eso? porque yo fui el único militar activo que escribió un artículo nadie quería hablar no 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 ¿cómo usted sabe lo de ahora? lo que usted dice yo no voy a decir promociones usted no es una periodista general usted no es la fuente pero bueno bueno que me cojan presos hay una ley ahora que quisieron que hay que hablar de eso oye hagan lo que ustedes quieran nosotros estamos decididos a todo a todo la patria va primero lo que digo general y usted que sabe de geopolítica es que si Venezuela osa enviar aviones para intimidar a República Dominicana esa es la palabra estaría escribiendo el libreto que justificase una acción militar en su contra porque ya no sería vendido como el régimen que se robó unas elecciones sino que sería sería dibujado o vendido como el régimen que es una amenaza para el resto de América Latina si está bien pero quien quien hizo el tollo quien ha hecho el tollo del manejo de política exterior de derecho internacional como yo le voy a coger preso a negro y su carro que está parqueado allá arriba yo sabe muy bien que eso no fue República Dominicana no fue República Dominicana ¿qué somos nosotros? pues Estados Unidos y de hecho déjeme decirle algo muy mal por parte de Nicolás Maduro el que llamó cobarde a Edmundo González Urrutia muy mal por él porque él debió meter en esa crítica a Estados Unidos él debió decir República Dominicana y Estados Unidos son dos punto punto ladrones pero general como por coseco no se arrasca en Javilla él agarró al pendejo no al pendejo mencionó al pendejo exactamente para que usted vea que esa gente no son callos locos como dice que Maduro es un burro no no se quiere meter con Estados Unidos se agarró del pendejo del mal y viquito pero fue el chiquito que causó el problema porque general pero como le vamos a pedir a Luis Javier Nader que coja un tiro por Maduro que coja un tiro con los gringos por Maduro no 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 explíqueme no estamos diciendo eso estamos diciendo que ese problema debió evitarlo el presidente con todo lo que tiene aquí ¿cómo lo pudo evitar? para así hablar con ellos y decirle mire este avión no está en nombre de Maduro ah no pero es del gobierno de Maduro no era una empresa yo no puedo hacer eso yo no puedo retener ese avión porque me voy a buscar un problema con Maduro pero históricamente Venezuela le dio a proviso a nuestro padre de la patria hermano o no murió no murió no murió en Venezuela julio de 1876 sí entonces oigan dos países hermanos donde aquí vino Romulo Betancur Romulo Betancur en la dictadura de Truillo trabajó en Montecriste para que tú sepas y era funcionario de Truillo y perdió y se fue y después Truillo trató con un acto violento de matar a Romulo Betancur y ahí le vinieron las sanciones o sea que son políticas internacionales que el presidente no domina y el equipo que está alrededor de él tampoco domina ni siquiera la historia dominicana la domina porque se olvidaron del problema de 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 Fidel Castro en Puerto Plata y mucha gente muchos militares no conocen inclusive periodistas no conocen ese hecho entonces con el manejo que se dio Fidel Fidel no hubo mal amedrentó una amenaza le enseñó los músculos a Balaguer en ese entonces nosotros lo que teníamos era T6 y P51 tú sabes lo que es un 2021 el avión más eficiente que se ha construido el más vendido de los rusos todavía a esta altura de juego lo usan muchísimo países en 2021 pero eso en 2021 lo que tienen los venezolanos es su COVID-34 hoy una joya de avión que hace el tipo de la cobra que hace que se para así y vuela así en vertical en freno óigame nosotros estamos jugando con candela pura y por qué usted cree que no puedan venir boicotear los venezolanos a nuestro país tú quieres que te diga te voy a dar un dato el equipo de inteligencia más eficiente que está en la república dominicana en los extranjeros no son los gringos son los venezolanos repito lo que dije el equipo de inteligencia más certificado extranjero que está en nuestro país hoy en día tú sabes cuántos venezolanos hay aquí que los organismos de seguridad deberían rastrear eso y yo doy esos datos díganme que no que no es así cuántos hay no te puedo decir oye no te puedo decir la cantidad pero el nivel son aproximadamente 2 millones o .5 de venezolanos que están en nuestro país cuántos de los mogosos de eso es lo que tenemos que estar hablando están en nuestro país tú sabes cuánto nosotros denunciamos el cobrador en una entrevista que había 94 mogosos que entraban el último agarraron y qué pasó al otro día lo soltaron para que tú sepas un guardia huyendo con un fusil y un estiano detrás de él cuántos en la frontera no han matado a nosotros los estianos y tú crees que eso pasaba cuando va a la guerra que eso pasaba aquí en este país si mataba a un dominicano por un diente los dos dientes porque nosotros tenemos que enseñar los músculos no podemos porque hay una orden de arriba y mira ese ejército está disciplinado pero son obedientes al poder civil constituido pero el problema no son los militares el problema desde aquí que nosotros tenemos es político que tenemos un presidente que no conoce el estado dominicano que tenemos una secretaria interior hoy en día que no conoce que se está echando en carrera que ella es más jefa que los policías y esos policías generales ¿cuál es policía? porque yo imagino que la relación entre ella y el director hay un cumplito tiene que ser buena buena pero seguro que le pusieron ahí ¿cómo lo pusieron ahí? tú sabes los méritos que hay los otros oficiales por una cuestión de una lesión es el individuo que tiene que estar ahí en la policía vamos a hablar claro y se ríe con ella y anda para arriba con ella por esa cáfilá de mafia que hay entre la policía esos generales no están aceptando eso es interesante porque usted y voy a dar este dato yo lo he dicho en otras ocasiones pero hubo un momento en el cual la figura del general Percival estaba etiquetada por los organismos de inteligencia como la persona más peligrosa de este país usted ¿verdad? sí, sí, claro usted lo sabe perfectamente usted lo sabe bueno quizás esté comentando la indiscreción pero usted lo sabe el general Percival es bueno que la gente lo sepa o sea los organismos de inteligencia tienen una especie de listado de empresarios políticos etcétera en fin y le asignan un nivel de peligrosidad en un momento determinado en nuestro país el general Percival ese que está ahí estaba indicado como el hombre más peligroso de la República Dominicana usted andaba armado hasta los dientes pero usted tenía el tema era que usted usted no andaba armado por un tema de yo ando armado usted tenía conocimiento de ese del argumento que usted dio yo recuerdo en una ocasión que estábamos sentados en Teleradio América y le digo yo general ¿qué es lo que pasa que le está a usted que le está ahí en la pierna no entiendo y agarra usted y hace así y sube el el pantalón y que usted tenía dígame una pistola allá abajo era una en el tobillo era una una entonces pero usted que sepa yo nunca hizo nunca hizo un uso arbitrario de eso nunca un uso abusivo nunca 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 mira lo que tú te estás diciendo es verdad pero yo te pregunto pero eso era porque usted se dio a respetar ¿cómo es? usted se dio a respetar y que usted diga que en la policía hay una mafia sabiendo esos generales quién quién fue usted es interesante sí pero es muy interesante decirte también que lo que tú estás diciendo es verdad ok que yo me tenía catalogado como más peligroso no yo lo que no soy es pendejo y que ninguno de estos políticos me va a utilizar a mí eso no es verdad humildemente puedo decir que yo planteé un derecho yo no mando yo voy a ser perdón se lo puedo creer usted sobrevoló el palacio ah ok ok señores el general Percival atento a él busque la noticia un día amaneció encojonado con Danilo no no amanecí no yo venía ya ese día usted dijo ya me jarté de Danilo M para él agarró una avioneta pues usted no lo sabe eso este hombre agarró una avioneta atento a él y sobrevoló el palacio nacional para que tú sepas sobrevolar el espacio aéreo de un palacio presidencial es el equivalente a una declaratoria de guerra en cualquier país del mundo este hombre un día amaneció con la sangre caliente dijo cogió una avioneta fue en San Isidro que usted arrancó pero no fue sobrevolar yo le hice la cruz de la bandera de nuestra bandera usted pasó por el palacio sí sí pero no importa ellos se salvaron los que estaban ahí se pusieron muy nerviosos esos generales que estaban ahí muy nerviosos se pusieron pueden buscar los videos para que vean entonces nosotros mira lamentablemente no teníamos armas en esa avioneta son revelaciones entre tantas pero para que ustedes comprendan quién es realmente el general percibe la república dominicana mira es mejor ser temido que ser amado porque nosotros tenemos que jugar en este país y Roque Payal ha hecho la diferencia en este país de lo que debe ser un político general gracias por esta participación acá en Políticamente Correcto sé que hay muchas cosas particularmente no comparto su pesimismo con el tema aquel de los vecinos he dicho no lo comparto independientemente de que la historia termine dándole la razón a usted pero déjame decirte y que tú crees que vamos a hacer con esta situación bueno porque mira yo digo que nosotros este año antes de terminar nosotros perdimos el país dime si no es verdad dime si los haitianos que están aquí no quieren lo han manifestado han hecho actos han hecho actos pero no de de sublevar sino situaciones que han habido este país sustentado que ellos no lo hacían antes lo han hecho ahora y todo el mundo se ha metido el rabo entre las piernas y han hecho la voluntad de los caninos que es aposar los tentículos en lo de los genitales en el suelo hoy en día hoy en día yo puedo estar seguro y se lo digo a todos los dominicanos nosotros perdimos el país por los genuflesos que han sido los políticos y sus cómplices que son empresarios de este país porque no podemos sacar a los empresarios que son los que eligen presidente tres días antes cuatro días antes lo ponen una terna Abel Abinader y Leonel esos son ustedes tienen que elegir y Luis Abinader no es un presidente legítimo está adornado de la delegad aquí el 25% fue que votó y mira esto es lo que hicieron con todo el dinero votar por ejemplo ¿quién te habla? yo fui a votar por mi presidente ¿sabes qué pasó? me sacaron yo no yo no pude votar yo no pude votar en estas elecciones pero yo soy uno muchos dominicanos y Roque Payot dice Julito Sassín que sacó más de un millón de votos y ese es un hombre para mí una leyenda y segundo uno de los mejores informados igual que tú es más que te he visto en debate con él claro 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 voy para allá dentro de poco me volvió a invitar ay qué bueno general espero tenerlo pronto de vuelta con cualquier primicia que usted tenga revelador de datos que dio usted a la embajada rusa en el revés así que agradecer a la gente que se mantuvo hasta el final en esta esta conversación de poder con el general en reserva Rafael Percival suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like empieza el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361